La última predicción de Moni Vidente es la peor. La Vidente advierte que habrá muchos cambios. Cambios en el poder, en los líderes, en las religiones. También asegura que en 10 años podría llegar un virus mucho peor que el COVID, por lo que nos pide estar prevenidos. Cabe destacar que este año Moni ha tenido aciertos muy importantes y ha sorprendido al mundo entero en varias ocasiones. Así que presta mucha atención a su última predicción para este 2020. En parte de Europa, Rusia, China y parte de Asia. Pero hablemos algo más. Es un virus que fue creado para completamente controlar a la sociedad. Controlar a las personas y infundar miedo. Y tener esa zozobra de que hay gente muy malévola en el mundo entero. Que puede hacer virus para ocasionar completamente pandemias. Como lo que fue el coronavirus. Más de un año vivió el ser humano en cuestiones de temor. En cuestiones de estar salvando su vida en todas partes y en todo el mundo. Pero todo tiene un principio y un final. Y la carta del horcado me dice que ese final ya está cerca. Que esa vacuna completamente va a salir. Que ese medicamento ya va a llegar a mediados del mes de diciembre. Pero que estemos prevenidos. Que se visualiza otro virus en 10 años más. Hasta el 2030. Un virus todavía más malévolo que este. Así que el ser humano tiene que ser más inteligente. Estarse previniendo más. Y sobre todo mantenerse más sano que nunca. Por si ese virus vuelve a llegar. Que va a ser más poderoso. Tengamos la fuerza suficiente todos para poderlo vencer. Así que la carta del colgado me dice que la gente de poder. La gente. Los iluminados. Van a empezar a mover sus ejes otra vez. Así como lo hicieron en Estados Unidos. Que quitaron completamente a Donald Trump. Pero Donald Trump todavía sigue siendo presidente. Hasta el 20 de enero del 2021. Así que en el mes de diciembre. Donald Trump va a estar sacando leyes. Que va a estar perjudicando mucho a los mexicanos. A los latinos. A varios estados de Estados Unidos. Se ve todavía manifestaciones contra el racismo. Donald Trump no quiere dejar el mandato. Sin antes inculcar a la gente de Estados Unidos. El odio. El coraje. La rabia contra ellos mismos. Pero los iluminados. La gente de poder. Le va a poner un hasta aquí otra vez. Se le ve una enfermedad a Donald Trump. Se le ve algo trágico. No nomás a él. Al presidente de Rusia. Vladimir Putin. Al presidente de Venezuela. Nicolás Maduro. Al presidente de Brasil. Y al presidente de España. Y a Donald Trump. Esos cinco presidentes. Se les ve algo oscuro. Que la carta de la muerte. Va a estar rondando a todos ellos. En cuestiones. De que su vida está corta. Que va a haber atentados. Contra esos presidentes. Que la gente de poder. Los iluminados. Ya no los quieren más. En cuestiones. De estar rigiendo sus países. Sobre todo. Al de Rusia. Sobre todo. Al de Venezuela. Y sobre todo. Al de Brasil. El de España. Y Donald Trump. Ya los van a quitar. Pero Donald Trump. Se le ve algo. Un cuervo atrás de él. Una sombra oscura. Donald Trump. Algo feo. Le viene en el mes de diciembre. Pero no nomás a él. Sino a esos. Poderosos. Emperadores. De los países que mencioné. Que la carta de la muerte. La carta de la terminación total. Va a estar sobre esas personas. Que los iluminados. Quieren poner a otros líderes. Gente más compatible. Gente más humana. Con su mismo pueblo. Así que los va a empezar a enfermar. Los va a empezar. A hacer atentados. O los va a quitar. Definitivamente. Del poder. Pero hay otra carta más. La carta del diablo. Que en el mes 12. En el mes de diciembre. En el mes de las 12 verdades. Va a estar golpeteando completamente. A las religiones. Va a estar golpeteando. El diablo al ser humano. En cuestiones de querer hacer una guerra. En cuestiones de tener mucho odio. En cuestiones de estar en rebelión total. Contra los mismos pueblos. El ser humano. Se va a estar peleando. Con el ser humano. Así que. Se visualizan cosas fuertes. En el mes de diciembre. Que el mismo Luzbel. Junto con todos los demonios. Va a estar haciendo que la gente. Se someta completamente a su labor. Ya vimos aquí en México. Que el 12 de diciembre. El día de la Virgen de Guadalupe. No se va a poder ir a la basílica. No se va a poder llegar a la iglesia. Y eso. Luzbel. Lo va a hacer más fuerte. Y se visualiza una plaga. Ranas. O pescados. Cayendo del cielo. Las plagas. Van a empezar a invadir ciudades. Los animales van a empezar a morir. De pie. Pero hay una plaga. Muy extraña. Langostas. Ranas. Pescados. Cayendo del cielo. Algo extraño va a pasar. Esa plaga va a dar. El comienzo. De que Luzbel. Quiere gobernar. Completamente. El 2021. Eso es muy importante rezar. Creer en Dios. Y en lo espiritual. Detenerlo completamente. Recordemos que el padre. El Papa Francisco. El 17 de diciembre. Cumple años. Y Luzbel. Él ya no lo quiere en el mandato. Lo quiere quitar. Cosas malévolas. Te acercan a la religión católica. Pero eso no es todo. Hay otra carta más. La carta del mundo. El clima. El clima azotando completamente al ser humano. El frío como nunca se había visto. En todo el norte. Canadá. Estados Unidos. México. Europa. O sea, estamos hablando casi de 40. 50 grados. 50 grados bajo cero. En ciudades. En países. Veo que la gente se va a congelar casi caminando. Hay que tener precaución con el clima. Tormentas invernales. Como nunca. Casi el polo norte va a estar invadiendo todo Canadá. Parte de Europa. Parte de Estados Unidos. Así que empezar a prevenir. Y es el mes del sismo, señores. Otra vez se visualizan sismos en todos lados y en todas partes. México, 6.3. Colombia, 6.0. Chile, Argentina, 7.1 o 7.0. Alaska, 7.8. Asia, casi 9. Va a ser el mes completamente del sismo y del frío y de las tormentas invernales. Pero se visualiza algo en el mundo. Algo cayendo. Algo extraño. Como si fuera un meteorito. Pero en forma de metal. Una nave. Un avión. Algo extraño caerá del cielo. En medio de una ciudad de América. Que toda la gente lo va a voltear a ver. Y se va a asombrar. Es un mes completamente complicado. Pero la salvación humana volverá al ser humano, señores. El arcángel de la templanza. La carta me dice que esa vacuna. Se va a empezar a repartir en el mundo entero. Otra vez la fe. La esperanza de vida para el ser humano. Y el poder respirar tranquilamente. El poder platicar con las personas. El poder abrazarse. Y saber que vamos a seguir con vida. Gracias a esa vacuna. Va a ser un mes fuerte. Pero con esperanza. Con promesas de vida. Y el arcángel de la templanza nos dice que calma. Que tengamos paciencia. Que los cambios ya vienen. Para el país de México la carta de la justicia. La carta más poderosa del tarot en este tiempo. Empezarán las acusaciones. Empezarán las traiciones políticas. Empezarán las coordinaciones de políticos para ganar gobernaturas. Contiendas políticas. Se visualiza desde diciembre el rumor. El diálogo entre ellos. Las traiciones entre ellos. Se tiene que cuidar la gente que está en el poder ahorita. Gobernadores. Senadores. El mismo presidente se tiene que cuidar. El presidente de México. Que las traiciones y el dolor se quiera acercar a ellos. México se visualiza cosas difíciles. Atentados. Muertes. Manifestaciones. Gente corriendo en las calles. Que van a empezar a dar un cambio para el 2021. Desde el mes de diciembre. Así que hay que tomar conciencia de lo que pueda pasar en México. Cuiden su dinero. Cuiden completamente su salud. Cuiden su familia. No hagan confianza a nadie. Que las traiciones de todos los sentidos van a estar a flor de pie. Más en la clase política. Partidos nuevos. Partidos nuevos se juntarán con partidos viejos. Y el que estaba escondido. Resurgirá. Pero un presidente. Un expresidente de México. Morirá. En el mes de diciembre. Pero hay una carta más. La carta del loco. Esta carta me dice. Que el ser humano va a estar pensando cosas terribles. Va a tener pensamientos negativos. No se dejen. No piensen lo que no es. A veces el ser humano piensa cosas que no son. Y la realidad es otra. Traten de quitar completamente esos pensamientos negativos de su mente. Y comunicarse a lo espiritual. Que eso va a ser la única salvación para estar mejor. Ya les dije, señorías. Yo sé que son previsiones fuertes. Que van a hacer que cambien completamente la historia del ser humano y del mundo. Pero lo mejor viene después del día 13.